Hola, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué momento acabamos de vivir? Bueno, si así arrancamos, no quiero pensar a las 8 de la noche, se me pone desnudo. No, pero ¿sabes qué pasa? Me imaginé todo, Rinaldo. Pero la mente, viste que es libre. Lo que pasa es que después de la revista, ¿cuál era? Paparazzi. Era la paparazzi que salió desnudito. Con la colita al aire. Ya él ya no tiene retorno, entonces ya cuenta cualquiera. Mira, aquí viene la parte de... Por favor, la calma. ¿Seguro el dinero, mi amor? Bueno, se viene, se viene. ¿Cómo estás, Mimi? Bien, la verdad que bien, trabajando con proyectos para hacer microteatro. Filmé una película hace poco, otra el año pasado, justo con Brandoni, que también estuvo ayer. Y Di Napoli también trabajó en esa película, En Humo bajo el agua, que es una película con Mariano Martínez y Rodrigo Guirabo Díaz. Ah, sí. Pues sabés que a Rodrigo lo conocí en Campanas en la noche, trabajamos juntos, y resulta que faltaba la pareja de Mariano. Y la verdad que no son personajes que los actores elijan, no todos los actores eligen ese tipo de roles. Por eso era interesante encontrar la persona adecuada y que acepte, porque bueno, empiezan, lógicamente son personajes fuertes, porque se trata de la pareja de dos hombres. Una relación sentimental. Que se enamoran, sí. Se dan cuenta que estuvieron enamorados toda la vida. Y vos desde que empieza la película estás deseando, por favor, un beso, un abrazo, que pase algo. Es producción de Julio Midú y Fabio Junco, y filmamos Ensaladillo. Y bueno, también estuvo Luis, la verdad que aparte fue en El Campo, con Vaca. Sí, Flor Midú, Sorensen, Pablo Sorensen, Fernando Goberman, es un encaso muy lindo, divino. Y aparte, trabajar en escenarios naturales. ¿Y vos quién sos en la peli? Yo ahí hice el personaje de una viuda que es dueña de un campo, siempre tiene problemas con Mariano, porque pasan las vacas para el otro lado, y es una mujer que quedó viuda, y en ese momento de su vida está viviendo con una mujer. Ah, claro. Entonces, eso también, y ella tiene una cicatriz en la cara, bueno, me avejenté bastante. ¿Estás feaste? Sí, estás avejentada. Ah, ahí está. Sí, se me fue avejentada. O sea, estoy trabajando de bagallo, chicos. Bueno, pero en el mundo entero las actrices se transforman, obvio. Sí, me encantó, ¿sabés por qué? Porque no me tenía que producir, me tengo que producir para las notas. Sopraba. O sea, es que es al revés. Sopraba, ahí te vemos armada. Mirá, mirá, qué buena caracterización, por Dios. Una escopeta. Muy bien. Y justo es una escena que tuve con Luis Brandoni. Está en postproducción de sonido, y lógicamente vamos a entrar a plataformas, pero yo creo que el estreno en cine se tiene que hacer. Sería genial. Ojalá. Viste, ayer justamente Luis comentaba este tema del cine, que lamentablemente... Que de a poquito la gente tibiamente se está acercando. Está optando por la plataforma, la ve toda la familia, por menos dinero, tienen miedo de ir al cine, y la verdad que se está perdiendo eso, es una magia, y yo pienso, ¿qué van a hacer en los cines? No, yo creo que... Pero se va a volver, ¿eh? De a poco se va a volver. Porque también es lo que decía Luis, que es como un hecho social ir al cine, no es solo ver la película, es la salida, pensar con quién vas a ir, ver hasta los films anteriores, el cine, el sonido. Para mí vuelve. Y vos fijate que Argentina tiene un público teatrero. Yo el miércoles fui a microteatro, que ahí voy a trabajar con Pablo Lapa, que me llamó, me ofreció una obra y la verdad que me cayó, es un tipo extraordinario, y nos divertimos muchísimo ya desde el primer encuentro. Y vos sabés que me sorprendió, el día miércoles estaba lleno, porque tiene un público divertido al microteatro, pero es muy especial lo que sucede ahí, es mágico, es como un lugar único en el mundo. Pero todo el pasillo lleno de gente, y la parte del bar, porque ahí podés comer, podés tomar algo. Y la gente, como son obras cortas, la gente mira una obra, 15 minutos, dura después va a haber otra. Yo ahí fui a ver a Dalma Maradona, que estaba con Graciela Estefani, y fui a ver a María Leal, que estaba con Mariel Asensio también. Pero bueno, es un circuito muy, muy interesante. A mí te digo la verdad, al principio dije, ay no, aceptar y tener a la gente tan pegada. Toda la vida trabajé en teatros. Claro, aparte 15 minutos en una habitación que debe medir 3 metros por 2. Ay, no, ¿te imaginás si empiezan a masticar chicle o a ganar? No, no, el público es muy correcto. Tenemos un informe de parte de la gran cantidad de trabajos que has hecho. Señora directora, porque hoy está la turquita. Por favor. Por favor. Permiso. El licenciado quiere la carpeta. Vos tenés que quedarte a cuidar a tu papá. Ah, es eso. Yo a mi papá no lo puedo dejar porque se me muere mi papá. Pero mejor quedarte con él a cuidarlo, carajo. Pero vos no me podés hacer eso. ¿Por qué no? No me podés hacer eso, por favor. No te preocupes, eh. No te preocupes que ya la va a pagar. Ya mismo me das la dirección y... Papá, por favor. En esto estoy sola, no te metas. Ningún tipo tiene derecho a hacerle nada a mi nena. Eso te lo puedo asegurar. Por favor, papá, no te metas. ¿No te das cuenta que es mi trabajo? ¿Y desde cuándo? El trabajo de Mujama es para ser golpeada. Golpeada. Vos sabés que a veces pienso que en la vida de los actores, o sea, este tipo de cosas que estamos viviendo son únicas. Hay algunos que no lo viven jamás. Que se mueren sin saber lo que se siente al tener un teatro lleno que te está ovacionando. Y pienso, ¿qué privilegio me ha dado a mí la vida? Porque yo estoy casado con la tarea. Yo estoy... Esto me da más felicidad que cualquier otra cosa en el mundo. Hubo otros, pero prefiero no recordar sus nombres. Menos mal. No, no, hágalo usted. Todavía estoy temblando. Necesito... ...que alguien me toque. Que alguien me abrace. Cuando vos rompes barreras, que a mí me ha pasado también, que rompí las estructuras y los paradigmas familiares y un montón de cosas. Y también dentro de una sociedad muy pacata, donde de repente una mujer sale con poca ropa y ya te tildan de cualquier cosa. Es un enérgico vasoconstrictor, anestésico, analgésico. ¿De qué se ríe? ¿Aspirante? A usted le estoy hablando. ¿Quién, yo? Sí, usted. Yo no me estaba riendo. Sigan. Sigan así. Sigan hablando, sigan riéndose, haciendo muecas. Vamos a ver si el día que tome elección van a tener ganas de algo. Es más, yo no me creo nada de nada. Entonces, lo único que entiendo es que acá me tengo que levantar todos los días y volver a empezar como si fuera el primer día. ¿No le pesa? No, no, no. ¿Seguro? Ya le puedo ayudar, entonces. No, 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 está bien. No, déjeme. Muevo sola. Hola. ¿Te gustó? Me encantó, gracias, gracias. ¿Cuánto trabajo? Sí, muy lindo. La verdad que me emocionó porque me... Bueno, sobre todo las notas, porque veo que me embalo y empiezo, pero bueno, soy verdadera, ¿no? No trato... Esa es auténtica. Sí, muy auténtica. También me pasa con los personajes y con este tema de no querer parecer más joven y ponerme votos ni nada. O sea, elegí este camino y quiero hacer los personajes de acuerdo a mi edad, tengo 66 años, y quiero eso, que empezar a transitar lo que me quede, que no sé cuánto tiempo será, vivir con mis amigos, tener estas buenas relaciones, buenos vínculos, no estar con gente tóxica. Y cualquier cosa que haga, hacerlo desde la felicidad y desde el placer. Pero no, no tengo ganas de que la cultura me torture, de que me estén diciendo lo que tengo que hacer. O sea, pienso pasarla relajada y disfrutando. No tengo que mantener ni 4x4, ni chicos, ni mascota, ni marido, ni amantes, ni nada. Entonces, me dedico a lo que me dedico... No, amante sería lo peor, que podría... ¿Cómo vas a mantener a un amante? Pero digo, no tengo que mantener a nadie, entonces es bárbaro. Claro, obvio. Yo, lo que haga, tengo que hacerlo desde la felicidad total. Te quería preguntar, El Bonerense, para todos, fue una bisagra, para vos, una bisagra en tu carrera. Por el cine, porque entré al cine. Exacto, cine y era algo nuevo. Tu carrera anteriormente, ¿por dónde venía? Las telenovelas. Claro, claro. Antonella, que fueron casi 30 puntos de rating a las 3 de la tarde. Incluso yo había quedado viuda en México. Llegué al país destruida. Claro, porque vos estabas casada con un jugador de fútbol. Con Miguel Marín. Claro. No estuve casada legalmente. Bueno, Nicolás. Yo lo conocí, bueno, sí, lavé, planché, cociné y fui la única persona con la que conviví. Claro. Entonces, eso significa que soy fóbica. ¿En serio? Y si fueron dos años y medio, en 66, te das cuenta que algo me falla. Pero la verdad que fui tan feliz, tan feliz, que digo, bueno, si tuviera que volver a vivir mi vida y volver a pasar lo mismo que pasé y que se me vaya después de dos años y medio sin estar enfermo. O sea, sí tenía tres bypass, pero vivir eso, esa soledad de volver a entrar a mi casa y volver a vivir todo ese periodo, que lo viví en Antonella. Yo hacía las escenas dramáticas en Antonella, salía de ahí, me iba al terapeuta, iba cuatro veces por semana, tomaba antidepresivos y pastillas para dormir. Claro. Fue la única forma en la que yo pude sostener ese trabajo y lo necesitaba. Y eran 30 puntos de rating, salía a la calle y la gente me reconocía y me decían Raquel. Hasta los taxistas me decían, Raquel, ¿cómo sigue la novela? Y yo tenía que explicar. Y eso dentro de todo fue lindo, fue sanador porque era como un mimo al alma, qué sé yo. Me corrían las chicas por la calle, yo iba con amigos y me corrían porque querían que les mande saludos a todos. Pero es lindo que le pase a un actor eso, porque si no te pasó nunca es triste, me parece. Mirá, en teatro me pasó con Bernarda Alba, en cine me pasó con El Bonerense y en televisión, bueno, con Antonella. Pero después hiciste muchas novelas más. Sí, bueno, estaban, ahí había escenas de Cara Bonita con Catherine Fulop, que hacíamos de hermanas. Después, sí, después apareció algo con Rolly Serrano, que eso fue una película que creo que nunca se estrenó. Ah, mira. Pero no sé dónde sacan esto. Ah, bueno, ya está. Sí, investigaron mucho. Y es genial lo que hacen, la verdad. Y después, bueno, sí, pasaron, no sé, bueno, faltaron muchas cosas. Mujeres asesinas también para mí fue un premio porque me tocó con Leonor Manso y con Norman Brisky. Qué bien. Qué actorazo. Sí, la verdad que, bueno, con Aguada hicimos en el Cervantes. Yo no trabajé en tantas obras, pero sí trabajé en pocas que duraron muchos años. Y que fueron éxicos. Muy buenos elencos. Claro, Bernarda Alba, cuatro años. Mirá. Soñar en Boedo, dos años. La que hice con Aguada en el Cervantes, un año. Y durante esos años te iba a preguntar, bueno, recién dijiste que desde que enviudaste estás soltera y que te amigaste con la soledad ley. ¿Te gustaría volver a enamorarte? Yo siempre fui sola. Me parece que soy muy ermitaña, me encanta estar en mi casa, o sea, me encanta tener mis tiempos. A mí no me gusta depender de nadie y que nadie dependa de mí. Por eso no tengo ni mascotas. O sea, yo sufro tanto de solo pensar que me voy a ir a hacer una gira y voy a dejar un animalito en casa. O que se lo tengo que dejar a otra persona. O con un niño, me pasaría lo mismo. No sé, realmente lo valoro mucho, las personas que lo pueden hacer. Pero yo no podría, o sea, tengo, o sea, dependo mucho del otro y el otro sí depende mucho de mí. Se me arma una conexión. Mirá, lo tengo hasta con hijas de una amiga, que no se habrán visto fotos por ahí. Tengo una conexión tan fuerte con esas nenas, con Emma y Nina, que no las veo durante 15 días y ya las extraño quizás a mí. Entonces yo digo, me llega a salir un trabajo en el exterior o me tengo que ir afuera, como me pasó en Saladillo. Digo, ay, Dios mío. ¿Por eso no tuviste hijos? Yo no tuve hijos porque con él la única persona que quise tener hijos fue con Miguel Marín. Y falleció justo en el momento que iba a empezar su trámite legal de divorcio. Y en ese momento habíamos decidido, bueno, y fueron, o sea, él murió tres meses antes de la fecha que habíamos decidido. Pero también pienso, si yo hubiera quedado embarazada, sola, bancarme un embarazo, sola, sin él, con lo que significa los dolores, el parto, vivir todo ese periodo y con esa angustia, yo no creo que no lo hubiera soportado. Y también me pasa otra cosa, que yo sola puedo comer arroz integral. O puedo, qué sé yo, tener una vida austera como la que tengo. Pero con un hijo, que vaya al colegio, que me pida cosas, no, no, sería para mí tremendo. Por eso mi elección creo que es la apropiada para bancármela y si sufro, sufro yo sola. No hago sufrir a nadie. Y por más que no apuestes a una convivencia por ahí, pero a una pareja, a enamorarte otra vez, ese cosquilleo que se siente... No, no, no estoy cerrada. Yo ya me enamoré, yo ya sé lo que significa. Y aparte que también tuve un periodo, bueno, dos veces así, tuve como explosiones de ataques de celos, así que soy muy enfermita, ¿me entendés? Entonces yo, por ejemplo, veo que lo mejor de mí lo tengo con los amigos. Y que no soy celosa de la amistad. O sea, lo mejor de mí lo tienen mis amigos y yo de ellos. Pero después en las parejas, ¿no? Una vez me pidió, como él era arquero, por ahí se quebraba y se le quedaban los dedos así, medio rotos y entonces se soldaban mal los huesos. Entonces yo no podía escribir chiquitito en una libretita. Entonces era en la época que no había celulares. Entonces un día Gary me dice, te voy a pedir un favor, anotame los números en una libretita con letra bien chiquitita. Entonces yo te voy dictando y eran, qué sé yo, como 30 números. Llamé a los 30 números para ver si era verdad. José Mecánico, el otro que era del estudo, del otro, del caballo. El fin que era del caballo con los celos.